El gobierno ha dicho que en las grandes protestas de estos días anteriores en varias zonas mineras de Antioquia se han infiltrado grupos ilegales presionando ventajas en el proceso de paz. El gobierno sabrá por qué lo dice. Pero en todo caso lo que ha habido allí fundamentalmente es una protesta ciudadana, un gran reclamo de pequeños y medianos y mineros mayores reclamándole al gobierno por sus derechos. Hagan el ejercicio de preguntarle, señores de los medios, a los alcaldes, a los curas párrocos, los pastores, los comerciantes y todos les dirán que lo que hay allí es una protesta social de grandes proporciones que otros pueden usar en su energía. Esto lo sé porque muchas veces lo tratamos en la Comisión Quinta del Senado y porque conozco la región. Estas son unas protestas que vienen desde hace muchísimos años. Una de las mayores protestas de esta región ocurrió en el 2013 contra el decreto 2235, que es un decreto inconstitucional, pasa esto, porque la policía abre la investigación, la policía hace el proceso, juzga, condena y ejecuta la condena actuando de verdugo, destruyendo la maquinaria sin que el acusado tenga ningún derecho. Producto del paro, el gobierno y los mineros crearon una mesa de formalización minera que los gobiernos han convertido en una burla. Y esa mesa quedó incluida en una ley del año pasado, el 2022, pero tampoco la reglamentan y hacen lo que debe hacerse. Entonces, mientras no se avance en la formalización de esos mineros, este problema no va a resolverse. Y ese es el primer deber que tiene que asumir el presidente Gustavo Pérez. Que Colombia no puede seguir siendo un país en el cual solo tengan derecho a la minería, a las transnacionales, y a los colombianos les toque el desempleo, la pobreza, el hambre y la represión. Bueno, señora ministra Jennifer Pedraza, compañero, mis saludos muy especiales a todos ustedes. Gracias por la invitación. Felicitar a los congresistas que promovieron este evento. Uno de los papeles importantes del Congreso es promover el debate y que se pueda hablar de los distintos temas. Bueno, decirles además que yo aquí tengo un par de razones para estar. Por mis convicciones políticas, etc. Y porque estoy definitivamente opuesto a este engendro de proyecto de hacer de Gorgona lo que están haciendo. Pero además por razones afectivas. Porque mi mamá fue una de las personas que hizo una lucha muy grande para que Gorgona dejara de ser el campo de concentración que fue y se volviera lo que ha debido ser desde siempre, un parque natural. Vale, entonces esas son las dos razones por las que estoy aquí siendo principal. Pues, por supuesto, mis convicciones. Señalar esto, y esto es muy importante, señora ministra. Este trámite mediante el cual convirtieron en legal ese engendro que es inconstitucional tiene que ver con una decisión de la ANLA del 31 de diciembre del 2015. Una decisión, a mi juicio, descaradamente corrupta. Corrupta porque no es posible que sobre un tema de este calibre la decisión se tome en 29 días en todo el proceso que dura. Y porque además mi experiencia, que ya es bastante, me dice que es bien raro que haya una cosa honrada y decente que en Colombia se apruebe un 31 de diciembre. Por norma. Estoy siendo muy franco y me da, pues, lamento tenerlo que decir así, pero así es. ¿Cómo es posible que un asunto de este calibre se tramite en 29 días y se apruebe un 31 de diciembre sin darle tiempo a las autoridades científicas de Colombia de opinar? Lo hicieron a las escondidas en el gobierno de Juan Manuel Santos. Esta es la historia patria de este asunto. Esta es la historia de este asunto. Y apenas se conoce, claro, las academias de Colombia se opusieron a ese engendro. Es que los parques naturales se supone que son sagrados en los países civilizados. No se construyen cuarteles ni bases militares en los parques naturales de ningún sitio del mundo. Y menos cuarteles y bases militares al servicio de los Estados Unidos. Ni de ningún otro país. Es que esto es para proteger todo lo que están haciendo allí. El propio daño que hace el radar es para servirle a Estados Unidos. Y la soberanía nacional de Colombia, ¿dónde está? Eso no importa. Y no se puede hacer en otro sitio. Ernesto Gull, uno de los más importantes académicos de Colombia en estos ministerios, desde hace muchos años dijo pero es que no les alcanza ningún otro sitio para hacerlo. Bueno, yo estoy en contra de radares extranjeros en cualquier parte. Pero al final, si el asunto es un asunto de ese tipo, ¿no les alcanza, señora ministra, toda la costa para tomar esta decisión? ¿Qué es que es mejor? Pues claro que es mejor. Imagínense el sueño de cualquier potencia militar tener un portaaviones que no se hunde instalado en cualquier costa del mundo. Pero es mejor para eso, no para la protección del ambiente de Colombia. Para nuestra naturaleza, para nuestra soberanía nacional. Para eso no es mejor, para eso es peor. Por razones absolutamente, por razones absolutamente obvias. Por razones absolutamente obvias. O sea que esto lo podrán imponer. Y lo podrán hacer. Pero no porque tengan la razón. No porque tengan argumentos a favor. Sino porque apelan a la fuerza para imponerse. A la fuerza política o de cualquier tipo. El tiempo es muy breve, entonces voy a hacer otro comentario importante. Esta fue una base que se definió en el gobierno de Juan Manuel Santos. Y que continúa con ese proyecto el gobierno de Duque, de Iván Duque. Ustedes saben mi posición frente a este gobierno, que no lo acompañé. Pero no faltaron quienes hicieron ilusiones que este era un asunto que en este gobierno se resolvía, como dicen los jugadores de Villar, de bola a bola. Facilísimo. Es que aquí el jefe supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República. O sea que esa base desaparece así y ese radar desaparece así, con una determinación casi que verbal del jefe del Estado. Claro, incomodará a algunos. Y me imagino que Estados Unidos en ese momento dirá, bueno, pero entonces nos devuelven la plata de lo que invertimos. Pues que se la devuelvan. Esa es una determinación que también puede tomar el presidente de la República. O sea, es facilísimo, repito, resolver, entre otras cosas porque no tiene la responsabilidad política. Porque no fue en su gobierno donde se tomó, señora ministra, esta determinación. Y se supone que este es el gobierno del cambio, entonces, bueno, cambien esto. Pero lamentablemente, señora ministra, y tengo que hablarle con toda franqueza y con todo respeto y cordialidad, yo le oigo a usted una intervención en la W Radio, larguita más bien, no fue una frase, sí, defendiendo ese engendro y ese esperpento. Entonces, aquí ya nos metemos en otra discusión. La ministra de Ambiente de Colombia, defendiendo construir una base militar de una potencia extranjera, porque al final son ellos los que mandan ahí, en un parque natural famoso y respetado en el mundo por sus condiciones particularísimas. Miren la ironía, tuvimos la suerte de que no hubiera sido una hacienda, sino una cárcel, la suerte entre comillas, porque eso fue un campo de concentración espantoso, pero Jennifer nos la protegió. Digamos que eso fue una suerte, porque eso también lo hubiera podido terminar ocupado por centenares de familias. Y tenemos la suerte, y tenemos la suerte de todavía poder echar eso hacia atrás y resulta que la suerte no se utiliza. Yo le hago una invitación muy cordial al gobierno nacional, al presidente Petro, que es finalmente quien toma la decisión, y a la señora ministra que tomen la decisión, que hay que tomar, que es ponerse del lado de los intereses de Colombia, del lado de los intereses de la nación colombiana, de los intereses del cuidado del medio ambiente. Esa isla es única en el mundo y será única en el mundo por los siglos de los siglos y los milenios de los milenios. Por la historia que ya he contado, protegida por, digamos, el relativo abandono o la falta de explotación económica y después por la cárcel y después por el parque. Y entonces ahora vamos a terminar haciendo las cosas de esta manera. Yo felicito a todos los congresistas, no fue sola la representante Jennifer Pedraza la que promovió esto, todos mis saludos a todos. Y bueno, estamos en una lucha, una lucha civilizada y democrática, pero esta es una lucha que tenemos que ganar y hay que ganarla en este gobierno. Necesitamos que este gobierno asuma la actitud que debía asumir y rechace esa herencia contra el interés nacional que le quedó de los anteriores gobiernos. Muchas gracias. Gracias.